¡Ya voy! ¡Ululet! ¡Gecko, vamos! ¡A dormir! Llegó la hora, vamos a dormir. Mañana hay mucho por compartir. Cepillarse muy bien, también peinar. Ponte tu pijama, porque vas a soñar. Duerme, tú duerme, a descansar. Cosas nuevas te esperan, los pille y vendrán. Le dé un cuento, sin mucha acción. Trae a tu muñeco, el más dormilón. Otra vez, relajar, te vas a currucar. El sol muy pronto llegará, hay que descansar. Cepillarse muy bien, también peinar. Ponte tu pijama, porque vas a soñar. Duerme, tú duerme, a descansar. Cosas nuevas te esperan, los pille y vendrán. Cosas nuevas te esperan, los pille y vendrán. ¡Sí! Héroes en pijamas, salten de alegría, porque esta noche salvamos el día.